Juré Juré hacerte llorar Y hacer sufrir hasta lo más profundo A tu corazón Hasta destrozar todo tu honor Y así terminar con este ardor Para que pagues este sufrimiento Como lo he pagado yo Y te he equivocado Por estar a tu lado al vengarte Me he enamorado Me has quemado con fuego la sangre Desenterrando Un corazón que murió de dolor Es verdad que del odio la amor Solo hay un paso Jure Hacerte temblar Y hacer que no te quedaran ganas De volver a amar Enamorarte sin piedad Para dejarte nada más Un sentimiento de rabia por dentro Que no puedes olvidar Que no puedas olvidar Inequivocado Por estar a tu lado al vengarte Me he enamorado Me has quemado con fuego la sangre Desenterrando Un corazón que murió de dolor Es verdad que del odio la amor Es verdad que del odio la amor Un corazón Paso 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 Paso